bueno pues estamos en un manfold flat pero hoy traemos un vídeo distinto porque es un nivel del creado por usuarios pero que ya hicimos pero el compañero soy lucas me comentó que había unos botones ocultos unos botones secretos y que logras abrir una puerta pulsando todos los botones vale entonces yo no me había dado cuenta en la primera vez que grabé si no me lo dice lucas sigo sin darme cuenta pero una vez que me lo dijo nos pusimos mano a la obra fue me ayudó la señorita admin y me ayudó el burtiki y logramos encontrar todos los botones así que vamos a hacer un vídeo con esos botones iré saltando las partes que no innecesarias las partes que ya están grabadas en el otro vídeo para ahorrar un poco de tiempo vale así que vamos a buscar este island aquí está island y empezamos aquí vale voy a hacer un pequeño corte y vemos dónde está ya el primer botón bien el primero de los botones lo vamos a encontrar como veis esta es la puerta del principio llegamos a las dos catapultas y el primer botón estaría aquí creo creo que son seis botones no hacer mucho caso pero creo que son seis botones y el primero sería este vale lo dejamos ahí y que te caes lo dejamos ahí activado vamos a seguir con el nivel y ya sabéis tener que coger la catapulta de la derecha la de la izquierda os mata ahí está bien tengo una mosquita en la pantalla pequeñita no vea la que me está dando andando por la pantalla y lo dicho vamos a seguir con el nivel y ahora cuando lleguemos al siguiente botón os muestro dónde está vale el segundo botón está en esta parte es el checkpoint que hay una vez que pasamos las catapultas vale y si subimos por aquí por aquí no subimos si nos venimos mejor dicho aquí encontraríamos el segundo de los botones ahí lo dejamos pulsado y seguiríamos avanzando en el nivel yo creo que por aquí se podía subir no así que nada vamos a hacer otro pequeño corte y volvemos cuando encontremos el tercero de los botones bien pues llegamos a esta parte que es donde está la figurita y en aquella casa de allí vamos a encontrar él si no he contado mal el tercero de los botones que puede ser que haya contado más aquí estaría el tercero de los botones que vamos a dejar encendido y vamos a ir a buscar el cuarto vamos a buscar el cuarto y lo voy a parar aquí y sobre todo porque ahora y en el molino podemos tardar bastante tiempo en cruzar vale por el siguiente botón como veis una vez que hemos pasado por esta tirolina con el ganchito que por cierto lo podemos dejar de aquí que se las trae vamos a venir aquí atrás y vamos a encontrar el cuarto de los botones vale sería este el número 4 ya tendríamos que seguir por aquí cruzando el puente así que vamos a hacer un pequeño parón y vamos a por el quinto vale el quinto si he contado bien el quinto botón estaría en esta parte tendremos que subir por aquí ahí está sube por aquí saltamos aquí y de aquí nos vamos a dejar caer a esta parte y ahí tenéis el quinto botón vale el siguiente que creo que ya es el último serían seis entonces está en aquella parte así que paramos y volvemos para pulsar el siguiente botón bien y si las cuentas salen bien este sería el último de los botones que estaría por esta parte de aquí si no me equivoco por el pino este y no te vaya a caer si ahí abajo está lo veis nos dejamos caer por aquí pulsamos este botón y se debería haber abierto la puerta podríamos subir por ahí saltando sabes por aquí podríamos saltar por ahí subir por ahí hacer un poco el spiderman pero es más fácil y dejarte dejarte matar y caer aquí otra vez en el checkpoint vale bien pues si ya vamos a llegar hasta el final iba a decir que iba a cortar pero a no no si tengo que cortar porque tengo que hacer todo lo de la bola y el rollo este vale venga pues cortamos aquí y estamos en el final en un segundito bien pues hemos llegado al final después de mucho sufrimiento con la tirolina esa con los dos martillitos no sé que se le ocurrió la idea de ponerlo así y como veis hemos pulsado todos los botones y esta puerta está abierta vale pues supongo que cada botón abre una de estas puertas vale y encontramos nuestro tesoro que serían las perlitas estas las joyas supuestamente que nos llevaríamos para el final vale pues hasta aquí esta guía digamos de botones secretos de este mapa island y me voy a tirar por aquí y vamos a acabar con el vídeo así que ya sabéis si queréis hacer como ha hecho soy lucas dejarme un comentario si veis que me he saltado algo si veis que me falta alguna cosita y encantado yo lo volveré a subir lo volver a grabar y lo compartiré para que todo el mundo lo vea vale por supuesto os daré las gracias como he hecho con lucas porque si él no me lo llega a decir es que ni me entero vamos la verdad así que nada como siempre os digo si queréis dejarme algún algún juego que le eche un vistazo para hacer una guía o lo que sea podéis dejármelo sobre todo si son de pc vale si son de móvil le echaré un vistacito pero los de móvil tienen muchos anuncios y no después son un lío tío para cortar y pegar así que nada vamos a dejar el vídeo aquí que son las tres y cuarto de la mañana quería hacer directo día de rey hoy quería hacer directo y no sé si me va a dar tiempo vale porque todavía tengo que grabar dos vídeos más